para el sector de lectura de la semana que nos corte el sábado que nos corresponde es el principio del libro de Levíticos uno de los libros más lindos para poder ver al Mesías en sí mismo como aquel que purifica nuestro pecado en realidad la Torah nunca va a decir que se necesita la muerte de un hombre para que nuestros pecados sean perdonados lo que sí va a pedir Dios es que acerquemos cierto tipo de sacrificios fundamentalmente sacrificios de animales y algún otro tipo de sacrificios con harina y todo lo demás el principio está para allá es el llamado de Dios a Moshe para que empiecen a hacerse los sacrificios y se empiece a enseñar cómo hacer este tipo de sacrificios técnicamente hay distintos tipos de sacrificios los Kalim y los Kodashim lo vamos a dejar ahí técnicamente desapareció el templo no hay más segundo, no hay primer templo, no hay segundo templo técnicamente se espera el tercer templo ah, y qué vamos a hacer vamos a matar una vaca porque nos portamos mal también podemos decir bueno, pero ya vino el Mesías como vino el Mesías y Él murió por nosotros entonces ya nos hacen falta sacrificios la verdad es que el tema no es claro porque Dios en ningún lugar dice que no hay que sacrificar más sin embargo digámoslo así la conciencia de la humanidad cuando la humanidad tiene conciencia creo que nos mostraría que sacrificar una oveja porque robamos ya no está dentro de nuestros parámetros cuando estos sacrificios fueron dados la conciencia de la humanidad permitía sacrificar esclavos a sus dioses porque el derramamiento de sangre entregada a sus dioses implicaba una posible bendición de cosechas y que los dioses estuvieran contentos y entonces tengamos un buen futuro frente a eso Dios dice bueno niños de primer grado no maten hombres maten animales pero técnicamente también podemos decir que la palabra de Dios es eterna o sea con la Torá podemos hacer lo que nosotros querramos están nosotros y podemos utilizar las palabras de Dios para que los para lo que nosotros querramos también están nosotros y ni más ni menos esta es la gran historia de la humanidad Dios nos ha creado y los hombres hacemos lo que nos bien nos parece tampoco voy a hablarles de que somos unos pecadores empedernidos y que tenemos que sufrir por nuestros pecados no sí que tenemos que ser conscientes de la vida que llevamos eso sí en hebreo la palabra sacrificio es korban la palabra korban tiene las mismas letras que la palabra kiruv la palabra kiruv kaf rey bet significa acercar a otro es como que hacer un sacrificio a Dios implica que otro se acerque a Dios aclaro si nuestras vidas fueran unas vidas sacrificadas a Dios seguramente muchos otros se acercarían a Dios por supuesto ese es el fin de nuestras vidas lo hará Dios hemos leído en profetas que Dios ha formado a Israel no por el mérito de Israel sino para que sea un pueblo que adore a Dios de la palabra korban también podemos leer la palabra boker mañana bet kaf rey las mismas letras ¿qué es la mañana? la mañana es el momento del día en que se disipan las tinieblas la oscuridad la noche es el momento en que empezamos a ver pero también es el momento en que tenemos más energía para empezar el día o sea el momento cúlmine en el cual podemos distinguir lo bueno de lo malo qué fácil lo bueno de lo malo cuando uno le to esta lectura de para allá Levítico capítulo 1 en adelante el primer nombre de animales que aparece genérico es vacar el ganado vacar bet kaf rey las mismas letras parece ser que el primero de todos los sacrificios que a Dios más le interesaría es el sacrificio de olá que se hace con un vacar con un animal perteneciente al ganado la vaca en loillo ¿por qué? porque se quemaba todo y encerrá es olor grato a Dios y una de las cosas que más expiaba este sacrificio son nuestros pensamientos ocultos lo digo pero no lo digo lo hago pero no lo hago distinguir lo bueno de lo malo los pensamientos ocultos la otra fase de nuestro ser lo que está adentro pero no lo queremos decir porque la sociedad no me lo permite o porque si lo digo lo que van a pensar entonces nunca somos genuinos ni somos coherentes a eso sí nos queremos acercar a Dios pero Dios es transparencia pero nosotros no podemos ser transparentes vivimos en la noche en vez de la mañana pero nos acercamos a Dios cuántas incongruencias que tenemos les voy a contar una historia que es muy jocosa muy jocosa pero pinta lo que somos como humanos ustedes saben seguramente saben que el pueblo judío es un pueblo nuestro pueblo es un pueblo que realmente ama a Dios como todos los pueblos pero ama mucho a Dios claro entonces la pregunta ¿cuál es nuestra pregunta? señor ¿qué más tengo que hacer? siempre nos preguntamos lo mismo señor ¿nos pasa algo? señor ¿por qué me castigás? bueno un rabino ortodoxo en Jerusalén tuvo un pequeño inconveniente en el tiempo de Pesach ahora estamos en Nisán el tiempo de Pesach Pesach es la salida de Egipto Pesach es la semana en que no comemos jamés levadura Pesach es el tiempo del sacrificio del Mesías quitemos en este momento el sacrificio del Mesías esto está dirigido un poquitito a la historia del poeísmo ortodoxo al cual muchos aman cuando ni conocen lo que es pero les parece que es el Sumun bueno escuchen esta historia en Jamez empieza eliminamos todo lo que es Jamez levadura limpiamos la casa a este señor rabino ortodoxo se le rajó el inodoro entonces tuvo que cambiarlo algo que le puede pasar a cualquier persona en su casa entonces fue el hombre compró un inodoro lo llegó y lo cambió el barrio que santo que es este hombre aún purifica su baño que hizo toda la gente la mayoría de la gente fue a comprar un inodoro y a cambiar el inodoro de su casa porque que más que hay que hacer para acercarse a Dios que más tengo que hacer nos reímos pero somos así señor que más tengo que hacer en esta paraya obviamente que los que estaban contentos eran los que vendían inodoro se imaginan se vendieron todo lo que tenían en esta paraya Dios dice si un hombre común quiere expiar por Hatat Hatat es un error involuntario uno comete un error un error involuntario referido siempre a la Torá la Torá da ciertos mandamientos todos los conocemos todos los conocemos se dice todos los conocemos bueno entonces cuando uno se equivoca involuntariamente Dios dice bueno acá hay un sacrificio llamado Hatat una persona común tiene que ofrecer una oveja como sacrificio fácil pero el sumo sacerdote tiene que ofrecer un ovillo sin defecto entonces vemos las diferencias de niveles al hombre común se le pide menos al sumo sacerdote se le pide más esa es la responsabilidad del líder este buen rabino ortodoxo hizo lo que tiene que hacer se rompió un artefacto de su casa X e hizo algo el tema es que cuando el líder actúa todos los de abajo sin preguntarse lo que está pasando y como ovejitas nos siguen creanme que a nosotros también nos siguen a cualquiera de nosotros nuestros amigos nuestros familiares nuestros compañeros de trabajo o sea que tenemos que ser responsables de cada detalle no alcanza con llenarse la boca Dios te va a amar confía en Dios o que nos pregunten ¿por qué vos tenés tanta paz? ah porque yo creo en el Señor cuidado porque somos responsables de lo que hacemos y somos más responsables por lo que hacemos que por lo que decimos porque decir es muy fácil hacer es un poquitito más complicado y ser coherentes entre el decir y el hacer bueno o sea sería estar con Dios directamente no tendríamos que estar en este mundo ¿no? ¿por qué les hablo todo esto? porque les quiero recordar un acontecimiento de Yeshua con los fariseos que tiene que ver con nuestras vidas y va a tener que ver con Pesaj y como este año vamos a festejar Pesaj en la comunidad estaba Yeshua con sus discípulos un sábado a la mañana y sus discípulos empiezan a cortar espigas porque tenían hambre tenían hambre querían comer muy simple entonces ¿quién se acercan? se acercan los fariseos los perullín perullín en hebreo es algo así como los misericordiosos los piadosos los que se acercan al pueblo los de corazón amplio entonces le dicen maestro están quebrando el Shabbat tus discípulos están trabajando y Yeshua tenía dos características como líder era muy sabio pero cuando tenía que decir las cosas de frente no se guardaba nada y les dijo misericordia quiero no sacrificio y le haya dicho eso a los fariseos era el peor insulto es decir insulto era la cosa más fuerte que les podía decir porque ellos se jactaban de serlos distintos y él venía y les decía sean distintos entonces les agrega ¿por qué acusan a los inocentes? a ver ¿cuál es el problema? ¿que tenían hambre? sí ¿estaban trabajando en Shabbat? sí ¿en Shabbat se puede trabajar? no ¿y no podían esperar a comer más tarde? sí nadie se estaba poniendo hambre pero no es el punto el punto es el decir frente al hacer ¿por qué Yeshua les dice que en ese momento había alguien más grande que el templo y les refiere a los sacrificios de los sacerdotes en el templo que quiebran el Shabbat el Shabbat es el día en que los sacerdotes trabajaban más porque se ofrecían todos los sacrificios de Shabbat más los sacrificios diarios el sacrificio eterno de Shabbat entonces técnicamente los sacerdotes en el templo estaban quebrando el Shabbat y los fariseos venían y se quejaban de que los discípulos de Yeshua quebraban el Shabbat o sea todo el mundo quebraba el Shabbat ahí pero ellos venían de capa blanca a reclamar por ser los santos justos y perfectos como somos nosotros bien ¿por qué Yeshua dice que acusan a los inocentes? porque él refiere a la historia de David la historia de David y la voy a hacer muy cortita en la siguiente Shmuel el profeta Samuel le dice a Saúl destruye a Malé a todo el pueblo al ganado a los niños a todos Saúl ¿qué hace? vence en la batalla pero se queda con algunas pertenencias entonces Samuel le dice que Dios quiere misericordia y obediencia más que sacrificio y como no cumplió lo desecha como rey nuestro pensamiento ¿cuál sería? hoy pero no mató a los niños y la mujer estuvo muy bien Amalek tiene una segunda lectura que en realidad no es un pueblo sino que él será el impulso del mal que todos tenemos hay varias lecturas del tema pero bueno dejemos la historia y cómo está no destruyó todo el pueblo saben ustedes que Saúl perseguía a David en un momento en un momento de la persecución David con unos poquitos más huye de Saúl y se encuentra con Eimelech el sacerdote le pide de comer y cuando le pide de comer el sacerdote le dice venís solo casi no venís sin escolta qué raro entonces David le dice me mandó el rey estoy en una misión del rey entonces él inició tengo hambre dame de comer no tengo nada lo único que tengo son los panes de proposición que se cambian el viernes para el Shabbat y demás bueno dame eso bueno también acá tenés está quebrando el Shabbat y está quebrando el mandamiento de los panes el sumo sacerdote pero por qué lo hace porque por encima de la tona escrita está en servicio al rey concepto rabínico y después David le dice necesito una espada y le da la espada de Goliat bueno cuando se entera Saúl que seguía persiguiendo a David lo va a ver al sumo sacerdote y entonces le dice no solamente le diste los panes no solamente le diste la espada sino que consultaste a Dios con el con el pectoral con el con el con el pectoral consultaste a Dios por David no no yo no consulté a Dios por David pero le di el pan y le di el arma porque David me dijo que venía en tu nombre entonces Saúl hace algo que no hizo con Amalek mandó a matar a todos los sacerdotes de Nob a los inocentes a los inocentes por eso Yeshua les recuerda a los fariseos recuerden la historia recuerden la historia de David y de cómo tiene que interpretarse la Torá porque frente a ustedes está uno más grande que el templo a ver el sumo sacerdote quebró la Torá escrita porque tenía que servir al rey los discípulos tenía que servir al Mesías estamos tan hinchados de querer ser justos y perfectos que no somos capaces de entender la simpleza de lo que Dios pide en la Escritura entonces la vivimos como nosotros queremos cuando Yeshua hace quejas de escribas y fariseos en el templo Mateo 23.23 les dice se ocupan tanto de diezmar el comino la menta y el eneldo que es lo mínimo lo más difícil de diezmar porque hay que pesarlo muy livianito y se olvidan de lo principal misericordia fe y Gimilus Khazadim sería de justicia es decir y además se agrega perdón vamos a aclarar lo primero es necesario hacerlo lo primero es necesario hacerlo ofrecer los sacrificios es necesario llevar las ofrendas son necesarias pero lo segundo la fe la justicia y la misericordia por si acaso los tres principios que nombra Yeshua no son creados por Yeshua es parte de la tradición de Israel que está en Pirkei Abot es anterior a Yeshua él simplemente se los está recordando ¿por qué? porque es transparente porque es la palabra de Dios directa hombres ¿qué están haciendo? se quedan con lo pequeño y se olvidan de lo trascendente Bancra está para allá que leemos hoy nos habla de los sacrificios pero es interesante que ya Abel y Caín habían ofrecido sacrificios y Noé ofreció sacrificios es decir ya otros ofrecieron sacrificios eso nos muestra que hay dos Torá la histórica la que fue Dada en Sinaí y la Torá viviente la Torá celestial como más querramos definirla para poder vivir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad divina evidentemente tenemos que tener una referencia esto es necesario hacerlo los sacrificios y las ofrendas y muy bien que se ocupan hasta del diezmo de la menta y del comino muy bien pero cuidado el sentido final es la justicia la misericordia y el amor al propio sin eso todo el resto está vacío y lleno de valor misericordia quiero más que sacrificio y no que sacrificio en Osea 6.6 va a decir conocimiento de Dios es más importante que holocaustos parafraseando conocer a Dios es justamente acercarse a Él pero acercarse de manera transparente como la luz de la mañana con un corazón humilde y sencillo ¿acaso Dios no sabe que nos equivocamos? por supuesto que sí pero si Dios nos quisiera perfectos nos hubiera creado de manera diferente lo que sí espera es que crezcamos es que no seamos hipócritas seamos firmes y fundamentalmente fundamentalmente Kirú que nos acerquemos quiero cerrar con lo siguiente me llamó la semana una persona dice que es judio-messiánico me dice que hace 20 días que se convirtió entonces le dije mire no quiero contradecirla pero un judío no se puede convertir a nada porque Jesús era judío no tiene sentido nosotros no nos convertimos nos completamos lo que siempre decimos aquí entonces bueno tenemos una larga charla miren el conocimiento de Dios excede cualquier tipo de forma de acercarse a Dios esa es la parte humana nosotros podemos elegir un camino determinado aquí tenemos una forma determinada pero la forma nunca 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 la forma nunca implica el fondo el fondo está dentro de nosotros el fondo tiene que ver con nuestra integridad podemos tener más o menos costumbres podemos cambiar más o menos inodoros podemos vestirnos de una determinada manera podemos 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 nada de eso llena el fondo el fondo es misericordia fe y justicia eso es lo que nos tiene que motivar para acercarnos a Dios por supuesto hay una toda escrita hay que conocerla y hay que intentar vivirla pero con un corazón simple y transparente porque si no no importa las veces que oremos ni los sacrificios que tengamos ni las ofrendas que demos eso tiene poco valor como saben todos la Argentina tiene como un representante un representante del Vaticano con el Papa y en lo personal en lo personal el nombre que ha elegido Francisco en lo personal a mi me trae el recuerdo de Francisco de Asís católico lo que ustedes quieran yo en eso no intervengo pero tuvo un ejemplo de humildad y de servicio fue Francisco de Asís un ejemplo de humildad y de servicio un hombre un hombre que en una época muy difícil sirvió de acuerdo a su creencia sin importar lo que el resto hacía ¿qué hacía el resto? en ese momento la iglesia era solamente plata y poder mucho no es un tema que nos ataca cuando él sirvió a Dios él no se preguntó si habían muchos que pensaban como él o si era el único en la tierra que entendía el evangelio como él lo entendía él fue fiel a lo que interpretó eso eso es ser transparente no es cuántos somos sino lo que tenemos adentro y este hombre para el mundo católico fue tan grande que hoy en día aún se leen sus libros o sus escritos o sus poemas etcétera 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 no es la forma es el fondo donde Dios está viviendo en nosotros así que acerquémonos a él con transparencia y con unidad Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom